Hola, hola, ¿cómo están amigos de Exitópolis? Soy Luz Malimón y hoy estoy con dos grandes exponentes de la música urbana, son hermanos, son colombianos, son talentosos, son guapos, ¿qué más quieren ustedes que nos están viendo aquí en redes sociales y escuchando por Exitópolis? Es Manuel y Julián Turizo, ¿cómo están chicos? Súper bien, súper contentos de estar aquí y ahora con nuestro nuevo álbum ADN. Este álbum ADN, o sea, ustedes se dieron a conocer aquí en México con una lady como tú. Y principalmente era Manuel Turizo en todo, ¿no? O sea, que eres tú y Julián iba en el... Explícame bien cómo está, porque toda la gente es de Manuel Turizo y ahora es Julián Turizo, ¿cómo es esta sinergia con los hermanos? Siempre ha sido la misma figura, pues, sino que, obviamente, mientras más nos van conociendo, se van dando más cuenta de la influencia que tiene Julián en esta figura de Manuel Turizo. Pero entonces, en realidad, desde el principio, toda la música la hacíamos juntos, componíamos juntos, es productor de toda la música de Manuel Turizo también, cuando estoy hablando de Julián. Y pues, bueno, él también interpreta el instrumento que lleva toda nuestra música, que es el ukelele, también aparte de eso, Julián es el que acompaña a mi voz. Entonces, pues, las voces que ustedes escuchan... Claro, las armonías, todo eso, es claro. Eso es Julián. Yo sé de música, yo también por eso ya soy perfecto. No, de hecho, es que al principio como que era muy sonado más bien nada más el Manuel Turizo, ¿no? Y después ya se fue incluyendo, Julián, aunque obviamente componían juntos, el músico, productor de todo. Pero mayormente era como Manuel Turizo en la mayoría de las canciones como principal, ¿no? Ahora se está haciendo esta sinergia. ¿Tú cómo te sientes, Julián, en ahora ver realizado este trabajo que tienen en conjunto ustedes dos, en ser una parte importante, obviamente, como hermanos? ¿Qué es lo que sientes tú al estar también, pues, siendo prioridad junto con Manuel Turizo? Siendo parte de todo. No, realmente súper bien, realmente nunca he sentido que fue menos. Siempre desde una ley como tú que fue nuestro primer sencillo, siempre decía Manuel Turizo, Julián Turizo. Siempre trabajamos así, de esa manera, incluso en los videos, desde nuestro primer video que fue el de una ley como tú, siempre estuve ahí. Entonces, me siento súper bien, súper contento de que podamos estar realizando nuestro sueño, lo que siempre quisimos hacer y hacerlo juntos y disfrutarlo juntos. Que los hits más grandes que hayamos creado en la industria hayan sido escribiendo juntos, creando juntos. Entonces, estamos bien felices. Oye, aparte de muchas colaboraciones, o sea, con Piso 21, con Anuel AA que ahorita tienen esta canción. Que es su sencillo, su nuevo sencillo de Te Quemaste. O sea, con Nicky Young, con Zion y Lennox. O sea, con muchísimas colaboraciones. Y además, han hecho otras canciones para otros artistas. O sea, ¿con quién más les falta colaborar? Bueno, hemos hecho varias. Nos hemos hecho bastantes, pero bueno, también nos faltan varias. Estamos, queremos colaborar con los colombianos. Este año tenemos como misión, este año que viene, colaborar con todos los colombianos. O sea, un J Balvin, un Maluma. Sí, Atra, Lalo de Brahma, Ibaía, Camilo. Así es, así es. Es que ahorita ustedes, los colombianos, no sé qué tienen, pero qué bárbaro, ¿eh? O sea, andan con todo, andan on fire. Hasta yo quiero hacer ya colaboraciones con cualquiera de ustedes, porque de verdad, aparte de que tienen un carisma muy particular. Digo, todos somos latinos y como que nos entendemos entre nosotros los latinos, ¿no? Pero, o sea, ustedes en particular han hecho una conexión con la gente, han hecho una sinergia. Ustedes como colombianos se apoyan entre ustedes muchísimo, entre todos los latinos. La verdad es que eso es lo que me da más gusto de ustedes y espero pronto. ¿Ya tienen ahorita algunas canciones pensadas con alguno de ellos o todavía no? Todavía no tenemos nada confirmado. Hemos estado conversando y cosas así, pero es que no vale la pena como mencionar cosas que todavía no son 100% seguras. Que quizás se enteren de cosas que después no salgan. No, por ahora no. Por ahora estamos bien concentrados con lo del álbum. Estamos publicando los videos del álbum y algunos remakes que estamos preparando por ahí. Sí. Órale, qué padre. Y ahorita escuchaba que van a tener un tour aquí en México. O sea, estuvieron en, de hecho en Tijuana, ¿no? Acaban de estar en Mexicali. Sí, es correcto. Y que fue así, pero una locura que ustedes estuvieron, las mujeres estuvieron locas. Gracias a Dios. Mira, y de aquí brincamos directo para Mazatlán. De Mazatlán nos vamos para Chihuahua. Chihuahua nos vamos para... Después vamos a estar en Fresnillo. Eso. Bueno, hay una lista bien larga de ciudades aquí de México que tienen que estar bien pendientes a las redes sociales para que no se vayan a perder ninguno de los shows de ADN que están bien buenos, bien cargados. Oigan, y aparte, con este disco de ADN, bueno, ustedes son compositores, son músicos, son productores también de este. Viene este sencillo con Anuel AA. Todo esto que causó lo del Latin Grammy, que todos estuvieron como de sin reggaetón, no hay Grammy. ¿Y ustedes qué opinan ante esa posición? Bueno, pensamos que el género urbano ha crecido demasiado en la última década. Y esto no se está viendo reflejado en los reconocimientos que los Latin Grammy quieren dar el género urbano ya no es simplemente el género urbano. Ya es el trap, ya es el rap, ya es el reggaetón, ya es el pop urbano. Son cuatro géneros aquí contándote mal. Entonces, yo pienso que es algo muy complicado si tú vas a sentar a generalizar toda esa música en un solo costal de ropa, por decirlo así. Entonces, esa es la manifestación que se está haciendo en realidad, que se tenga un poco más en cuenta cómo ha crecido y todo el éxito que ha tenido y cómo se ha abierto el género urbano. Claro. Yo creo que es una posición bastante válida. La verdad es que ahorita ustedes se están moviendo muchas masas. Sin embargo, digo, por algo también la academia, pues no sé cómo generaliza ellos también ahí toda esta cuestión. Pero lo que sí es un hecho es que ustedes están rompiendo fronteras, están haciendo ahora sí que las cosas bien. Y en grande, ¿no? Ahorita ustedes como hermanos que salen de gira y eso, ¿hay algunos roces entre ustedes o todo es miel en ojuelas? No, hombre. Realmente, así crean que es mentira, todo ha sido miel en ojuelas, como dices tú. Sí, yo creo que después de pasar quizá por momentos incómodos o difíciles cuando estábamos bien jóvenes y pasarlos juntos, ahora cumplir el sueño juntos desde el comienzo ha hecho que valoremos mucho lo que está pasando y ha estrechado muchísimo más nuestra relación ya como amigos, más allá de como hermanos. Y esto ha hecho que esto esté siempre en armonía. Y la verdad, nada pasa más de un mal comentario porque somos muy directos cuando algo no nos gusta del otro. Lo decimos claro y no nos quedamos como con esa espinita adentro. Lo tiramos encima de la mesa y ya el otro pues dará su opinión y dará su justificación. Pero siempre ponemos todo sobre la mesa, nunca dejamos como un comentario de resentimiento. Porque llevan muchísimo tiempo, digo, obviamente son hermanos, pero ya cuando iniciaron ustedes este proyecto, obviamente lo iniciaron juntos. Sí, claro. Entonces, en ponerse de acuerdo de, ay, ahora yo quiero que este sea el sencillo, ay, ahora yo quiero que hagamos esta colaboración. Ahí literal es un piedra, papel o tijera. Mira, pues dos cabezas trabajan mejor que una. Yo estoy a favor de eso. Entonces, al revés, yo creo que es un plus que nosotros tenemos que poco, bueno, Mau y Ricky, que son los únicos que conocemos que lo pueden tener, la verdad, de poder, él justificar por qué piensa una, por ejemplo, y yo refutarle por qué no me parece. Entonces, así podemos evitar hacer una mala decisión y tomar una mejor que de pronto, si estuviéramos solos él o yo, hubiéramos tomado una mala decisión. Entonces, al revés, yo creo que este complemento ha sido la clave exacta para nuestra carrera. Yo creo que es un éxito que seamos hermanos porque somos capaces de decirnos las cosas de frente, sin pelos en la lengua, más que cualquier persona. No, y aparte, al final son familia y aunque se enojen, o sea, la familia siempre está contigo en las buenas, en las malas, que ustedes sepan tener una relación bonita y además honesta y que puedan compartir el sueño individual y tanto juntos, o sea, es mejor aún, ¿no? O sea, vivirlo como hermanos, como familia y triunfando como lo están haciendo al día de hoy. Así que muchísimas felicidades. Ya por último, para que no te sigan teniendo más entrevistas, ustedes ahorita van a hacer esta gira por México, pero van a seguir con promoción de este disco. ¿Vienen cosas nuevas para el próximo año? ¿Van a ir sencillo por sí o van a seguir trabajando en este álbum? Bueno, nunca paramos de trabajar. La música sigue corriendo y la seguimos haciendo todo el tiempo, todos los días. Antes del sur de Tijuana, este fin de semana estuvimos toda la tarde grabando en la habitación, pero todavía no tenemos nada confirmado de lanzamiento del próximo año. Hace cuatro días salió el sencillo de Ciencio, que es colaboración con nosotros, se llama Pegado, para que lo vayan a escuchar y vayan a ver el video. Y que lo cuidan en el 92.7 porque a ellas lo estrenamos. Ventimos clases de Baila Ciencio, no mentiras, ellos a nosotros. Ahorita me da unas clases de Baila Ciencio también. No, bueno, y estén pendientes, estén pendientes que también vamos a estar yendo a Europa otra vez. Estuvimos hace dos meses en nuestra gira de Europa, vamos a volver a final de año nuevamente. Y vamos a terminar también nuestra gira aquí en México, que bueno, ustedes nos roban todo el tiempo, ustedes no nos dejan ni un fin de semana libre, pero que bueno, nosotros contentos y felicitos. ¿Vieron para tocar el brino de vir a México? Sí, oiga, de hecho les iba a preguntar, ¿qué opinan de México, de su gente? O sea, ¿ha sido saludosa con ustedes? ¿Cómo ha sido México para ustedes? Totalmente, totalmente. Este es el país que más consume nuestra música en todas las plataformas digitales. Entonces, nosotros felices cada vez que venimos porque a cada ciudad que visitamos de México nos vamos con una sonrisa después de todo el apoyo que nos dan los fanáticos. Y nosotros contentos cada vez que tenemos que venir aquí a México. Perfecto, pues muchísimas gracias. La verdad, yo siento que son unas personas súper talentosas. Muchas gracias. Así que síganos en todas las plataformas digitales, en todas las redes sociales, estén muy al pendiente, compren el disco, tanto en plataformas como en las tiendas físicas, porque por ahí ustedes también que son número uno en las ventas físicas aquí en México. Así es, en ventas, somos número uno. Entonces, mi gente, ayúdennos a mantener ese número uno ahí bien arriba por bastante tiempo. Entonces, bueno, mi gente, señores, dedíquenselo a las mujeres. Mujeres, esto es para ustedes con cariño. Los hermanos Turizo, nuestra música. Las amamos. Saluditos. Bendiciones. Mujeres, gracias por su apoyo siempre a DEM. Muchas gracias, Manuel y Julián Turizo.